¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. Así es amigos, como vieron en el título, más de 60.000 puntos de XP vamos a hacer farmando un desafío. Este desafío es de 5 etapas y vamos a completar esas 5 etapas en un par de partidas, así que 60.000 de free de XP. Así que vamos con el intro y les explico cómo hacerlo. Bueno amigos, para hacer este desafío vamos a tener que venir a Cetos Sagrados, a cualquier zona de Cetos Sagrados y conseguir un vehículo. El desafío que vamos a hacer es destruir arbustos. Así es amigos, todos los que ven aquí vamos a tener que destruirlos. Ahí está, como ven ya conseguimos el primero que es destruir 25 arbustos. Bastante fácil, el vehículo va a ser para romper todos los arbustos y si encuentran una camioneta, mejor. Porque la camioneta va a aguantar mucho más antes de que se voltee o le pase algo. Entonces vamos a venir a Cetos Sagrados, para los que no sepan dónde es la zona, es aquí. Y lo que vamos a hacer es simplemente destruir todos los arbustos. Así como ven, bastante sencillo y vamos a tener que hacer esto por etapas. Hay 5 etapas del desafío, cada etapa nos va a estar dando XP y en total nos van a dar como aproximadamente 62.000 puntos de XP. Lo cual es bastante, es muchísimo. Entonces eso les va a ayudar para subir unos cuantos niveles, bastante fácil. Como ven ahí está, otro desafío y ya subimos de rango, bastante fácil. Lo que les recomiendo es simplemente venir, tomar un vehículo y estar rompiendo todos los arbustos lo más rápido que puedan. Van a tomar bastantes partidas, sí, porque el desafío en total nos va a pedir 500 arbustos. Así es amigos, 500 arbustos. Son muchos, sí, pero lo vamos a conseguir más o menos como en unas 4 partidas. No se preocupen, si nosotros tenemos la fortuna de que no nos estén molestando o que seamos los únicos en caer, vamos a poder hacer este desafío. Otra de las cosas que les quiero decir es que este desafío solo se va a poder hacer con el vehículo en solo duos y squad. Ya que en las demás listas de juego no van a salir los vehículos. Entonces, tengan mucho en mente eso para que simplemente puedan venir y aquí. En Ciertos Sagrados es la zona donde más arbustos hay y como ven todas estas cosas, todas estas bolitas cuentan como arbusto. Todas estas paredes cuentan como arbusto. Todas las cosas que se ven aquí, verdes literalmente, cuentan como arbusto a menos el suelo. Entonces, bastante sencillo. Nosotros venimos, rompemos unos cuantos con el vehículo. Va a ser lo más rápido posible. Y vamos a tener que hacer, como les dije, un total de 500. Va a ser la manera en la cual vamos a conseguir esos 60.000 puntos de XP. Esa es una técnica bastante rápida para hacer este desafío. Y lo vamos a completar, como les digo, en aproximadamente 4 partidas. Con eso tendrán bastantes rangos los cuales vayan a subir. Espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. Me ayudarán mucho utilizando el código SASOQV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los dejo a la próxima en el siguiente video. Chao, bye.